Con 57 votos a favor, 0 en contra, 4 abstenciones para cada legislador y más de 7 horas de debate. Los parlamentarios no agrupados Kenji Fujimori, Guillermo Bocangel y Bienvenido Ramírez fueron suspendidos de sus funciones en el Congreso por los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Los legisladores se debatían entre un desafuero, infracción constitucional e inhabilitación para ejercer cargos públicos o la suspensión de las funciones. Mientras dure su proceso penal, el Congreso optó por la última y se dispensaron de votar por el desafuero, ya que necesitaban 67 votos que obviamente no se registraban con la suspensión. Los accesitarios de estos parlamentarios asumirán los cargos. Ngel, Neira o Laichea, reemplazaría a Kenji Fujimori, María Candelaria, Ramos Rosales, a Bienvenido Ramírez y César Campos. Ramírez sería el reemplazante de Guillermo Bocangel, todos de la bancada de Fuerza Popular, comisión permanente con 58 votos a favor y 51 en contra. El Pleno aprobó que los congresistas, miembros titulares y suplentes de la comisión permanente que no votaron en dicha instancia parlamentaria puedan hacerlo. Esta decisión contradice expresamente lo mencionado en el artículo 100 de la Constitución que dice corresponde al Congreso sin participación de la comisión permanente. Pender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo. Otras bancadas no estuvieron de acuerdo con la votación e incluso el legislador Jorge del Castillo APRA dijo que quienes votaban estarían cometiendo una infracción constitucional. La intervención es soy un hombre honesto y tengo la conciencia limpia. Siempre he trabajado y nunca he recibido ni vivido de privilegios ni mucho menos de cupos. Si creen que aquí termina mi vida política están totalmente equivocados porque esto recién empieza. Dijo Kenji Fujimori como parte de su defensa y visiblemente conmovido en su intervención. El congresista Guillermo Bocangel descartó prebendas a cambio de su voto para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Y en ningún momento le digo que vas a tener dinero expreso. El ex legislador de Fuerza Popular quien además sea lo que la reunión fue política. Bienvenido Ramírez fue más confrontacional y presentó reportajes sobre el legislador Moisés Mamán. Y quien lograba o Fuerza Popular pretende marcar nuevamente la historia de las grandes injusticias. Adió.